¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la química formaba parte de la ciencia y qué cosa era ciencia? Ciencia era un conjunto de conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra historia. ¿Sí? Muy bien. Es por eso que en nuestros tiempos, cuando nosotros queremos estudiar algo, no es necesario que tengamos que retroceder en el conocimiento de año por año. Sino es un conjunto de conocimientos que hemos venido acumulando hasta la actualidad y estudiamos en base a ello. ¿Sí? Bien, chicos. Ahora, la historia, como te decía, por la historia nosotros sabemos que la ciencia ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces vamos a analizar aquellos cambios que han habido época por época. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces vamos a completar por aquí. Aquí estás viendo una línea de tiempo. Dice que viene desde los 3.000 años de Cristo hacia atrás. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces nosotros vamos a analizar a este primer periodo como la edad primitiva o época primitiva. Entonces vamos a llamarle por acá época primitiva. ¿Sí? Muy bien. Por acá vamos a tener entonces nuestra época primitiva. Bien, chicos. Ahí va a estar mi época primitiva. ¿Qué cosa ocurrió en la época primitiva? Muy bien. Vamos a analizar mejor ello. Vamos a enfocarnos mejor en esta parte para poder comprender qué cosa ocurrió aquí. Muy bien. Entonces, mira, la época primitiva se va a dar entre los años de muy, mucho, mucho más antes de los años, 3.000 años antes de Cristo, hasta ese momento. ¿Qué cosa pasaba entonces en ese entonces? Mira, eso comienza entonces desde los primeros hombres en la época cavernícola. ¿Sí? Cuando los hombres, los primeros hombres, los primeros habitantes de este planeta, trataban de conseguir sus alimentos, para ellos tendrían que hacer uso de algunas herramientas. El hecho de poder fundir metales para poder tener sus lanzas, para poder poder fabricar sus herramientas, ya ese es un proceso químico. ¿Sí? Que lo fueron evolucionando, lo fueron perfeccionando con los años. Muy bien. Para poder coser sus alimentos, ellos también tenían que hacer uso del fuego. Entonces, y de manera indirecta, ellos ya estaban haciendo ciencia, porque trataban de imaginar, trataban de comprender cómo es que funcionaba el fuego. ¿Por qué es que ocurría ese fenómeno, digamos? Entonces, esa es una de las primeras cosas que aparece para el hombre, unas primeras interrogantes, de cómo empieza a ser ciencia, y cómo empieza a aparecer la química poco a poco. Luego lo que ocurre, es como usted está observando, se da desde épocas muy tempranas, a dice hasta 3.000 años antes de Cristo. Más o menos en esa época, aparecieron las primeras civilizaciones, por ejemplo, la cultura egipcia. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos muy bien que ellos eran expertos haciendo momias. Para que un cuerpo pueda durar muchos años y evitar que ese cuerpo se descomponga, tenían que haber hecho algo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ellos también conocieron la química, ¿sí? De manera de cómo hacer que un cuerpo tarde en su descomposición. Aparte de ello, ellos hicieron trabajos con metales. Tú sabes muy bien que ellos hacían trabajos en oro y en otro tipo de metales. Ya habían perfeccionado lo que el hombre primitivo recién había comenzado a conocer. Para esa época, el hombre egipcio estaba teniendo mayor control sobre la metalurgia. Y tantas cosas más que ocurrieron en ese tiempo. Ellos empezaron a fabricar perfumes. El hecho de fabricar perfumes también involucra tener algo de conocimiento que podría irse llamando ya química. Bien, chicos. ¿Ya está? No solamente se dio en Egipto, ocurrieron también en otras culturas contemporáneas. También, por ejemplo, en otro momento, pero también sabemos que en Perú las culturas antiguas también manejaban ese tema de hacer momias, telares, ¿sí? En los cuales tenían que pintar, pigmentar las telas de distintos colores usando productos naturales. Ello también es base de la química. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así y así, son tantos ejemplos como la química en ese entonces se manifestaba poco a poco. Bien, chicos. Ya les he completado. Aquí en esta parte, como puedes visualizar, en la época primitiva se descubre el fuego. Comienzan con la metalurgia para fabricar armas. Los egipcios fabrican perfumes, accesorios metálicos y conservación de momias. ¿Verdad? Bien, chicos. Entonces, aquí tengo un pequeño dibujito que nos va a ayudar a recordar esta parte. ¿Verdad? Ahí está. Vemos un grupo aquí de personas cavernícolas. Muy bien. Que se encuentran en una cueva empezando a cocer sus alimentos. Ahí está. Bien, chicos. Ya tienen control, tienen dominio sobre el fuego. ¿Sí? Bien, chicos. Ahora, ya pasaron los años. Ya no estamos en la época primitiva. Ahora estamos en los 3.000 años hacia adelante. 3.000 años antes de Cristo. En esta época aparece, ¿sí? La época griega. Vamos a poner por acá. Época griega. Ya está. La época de los griegos, ¿no? Bien, ya está. En este transcurso, en estos años, van a tener un gran aporte. Entonces, el aporte que ellos van a tener, básicamente va a ser los que te voy a mencionar a continuación. Vamos a poner por acá. Época griega. Muy bien. Y un dibujito que nos va a ayudar a comprender lo que está pasando en ese momento. Aquí está. Muy bien. Listo, chicos. ¿Qué cosa ocurría? ¿Qué cosa ocurría? Profesor, yo puedo observar aquí una figurita que me indica fuego, aire, agua y tierra. Y es así. En ese entonces, empezó una corriente filosófica que trataba de comprender lo que ocurría a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, por acá vamos a tener que era una fuente más que nada filosófica, ¿ya? Entonces, filosóficos, filósofos. Muy bien. Ellos, claro, al ser filósofos, al tener tiempo para poder meditar y pensar, ellos lo que hacían era tratar de comprender lo que ocurría alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, desaparecieron dos ideas, ¿sí? Una era la teoría aristotélica. Obviamente, su nombre te da a entender que va a venir de Aristóteles. Muy bien. Aristóteles. Y otro, otra teoría que venía de Leucipo y Demócrito. Bien. ¿Qué cosa decían ellos? Muy bien. Ellos dos estaban un poco contradecidos. Uno de ellos decía que la materia era continua y el otro decía que la materia era discontinua. Mira, ahí tienen una primera diferencia en ambas teorías. Entonces, uno decía que la materia era continua. Materia era continua. Es decir, no tenía fin. Y otro decía que la materia era discontinua. Y ya está. Listo, chicos. Diferentes posturas para poder comprender la materia. Materia continua, materia discontinua. Materia era finita. La materia era infinita. Esta es finita. Esta es infinita. Muy bien. Listo, chicos. Ahí está. Cada uno de ellos decía lo contrario. Muy bien. ¿Qué más opinaba cada uno de ellos? Bueno, cada uno de ellos, aparte de todo esto, vamos a ponerle así. Veamos, chicos. Veamos, veamos. Muy bien. ¿Qué más decía cada uno de ellos? Mira. Él decía, Aristóteles proponía, que todo en la naturaleza estaba basado básicamente en cuatro elementos. Y esos cuatro elementos él le puso, o para él fueron, el agua, como estás observando acá, el agua, el fuego, el agua, el fuego, el aire, ahí está, y tierra. Para él era así. En cambio, para Leucipo y Demócrito, para ambos, era, y decía, no, eso no tiene nada que ver. La naturaleza no funciona así, te decía. Todo está en base a pequeñas partículas de materia, llamadas átomos. Entonces, proponen al átomo. Entonces, ellos proponen al átomo como la parte más pequeña de la materia. Muy bien. Por ahí, si algo no se ha escuchado de química, creo que puede ser comprendido tú, al final, ¿quién de los dos tenía la razón, sí o no? Claro, en estos tiempos ya podemos opinar sobre ello. Podemos saber quién de los dos tenía la razón en ese momento. Ahora, ¿quién de los dos, por así decirlo, obtuvo mayor acogida popular? Por así decirlo. Muy bien. Quien tuvo mayor acogida popular fue entonces Aristóteles. Le dieron la razón a Aristóteles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este momento se va a decir que prevaleció, prevaleció su teoría. Muy bien. Él le daba la contra, ¿sí? Le daba la contra a Leucipo y Demócrito. Muy bien. Entonces, vamos a decir que prevaleció su teoría. Bien, chicos. Pasado el tiempo, ¿sí? Seguía pasando el tiempo. Y entonces comenzamos otra nueva época. Aparecieron un grupo de personas conocidos para nosotros como los alquimistas. Entramos a la época de los alquimistas. Muy bien. Ahí están los alquimistas. Muy bien. Entonces, ¿en qué época van a encajar los alquimistas? Desde 300 años antes de Cristo hasta 1660. Mira, si te das cuenta, ¿cuánto tiempo están ellos? Bueno, es bastante tiempo. Casi toda la Edad Media. Mira lo que ocurre con ellos. Como te decía, vamos ahora a analizar a los alquimistas. Ahí está. Muy bien. Como te decía, eran un grupo de personas. Así es. Era un grupo de personas que practicaban, por así decirlo, algo extraño. Algo un poco distinto. Practicaban un poco algo combinado entre la magia y la realidad. Entonces, ellos vamos a decir que combinaban magia y realidad. Profesor, ¿cómo magia y realidad? Si la magia no existe. Muy bien. Ahora vas a ver. Muy bien. Entonces, ellos combinaban, o mezclaban, vamos a decir, mezclaban magia y realidad. Muy bien. Vamos a poner por ahí. Muy bien. Mezclan magia y realidad. Ahí está. Profesor, yo sé que la magia no existe. Así es. Pero para ellos podía, podía ser probable que sí exista. Muy bien. Ellos buscaban, ahora vas a ver, algo muy importante. Ahora vas a conocer qué cosas es lo que ellos buscaban. Muy bien. Como te decía, ahí está el grupo de personas. Pero ahora, los alquimistas, como te decía, es algo muy antiguo. ¿Sí? Que cuando recién comenzaba, cuando recién comenzaba, se dio entonces, los griegos lo llamaban a este grupo de personas. No eran alquimistas todavía. Si no, se decía, que meia. ¿Ya? Entonces, para los griegos, la palabra alquimia venía de la palabra que meia. Que meia se escribe así. Listo. Pasó el tiempo y este grupo no solamente se quedó en estos sectores de Grecia, sino al contrario. No se quedó en esas zonas nada más. Fue cada vez... Bueno, en realidad comenzó en Mesopotamia. ¿Sí? En Egipto, por ahí. Por así decirlo. Esa secta, entonces lo que hizo fue cada vez ir abarcando nuevos territorios. Entonces, por eso te digo que primero los griegos lo conocían con el nombre de que meia. Luego ellos también llegaron a las zonas árabes. Y en las zonas árabes se llamaba alquimilla. ¿Dónde está? Y eso con el tiempo deriva en alquimista o alquimia. Muy bien. Esto es para los griegos. Y esto es para los árabes. Ahí está. Muy bien. Pero para los griegos esto significaba jugo de una planta. Jugo de una planta. Bien, chicos. Estos son los orígenes, entonces, del nombre alquimia. Bien. Ya está. Como te decía, era un grupo de personas. Y luego lo que buscaban, mezclaban, como te digo, realidad y magia. Y lo que ellos buscaban era obtener la vida eterna. ¿Sí? Ellos buscaban tener la vida eterna. Ellos buscaban también poder convertir cualquier metal en oro. Por lo general se decía que buscaban convertir el plomo en oro. Muy bien. Entonces, tenemos acá un dibujo que nos va a representar. Aquí está. Miren, miren. Bien, chicos. Ahí está. Mira. Tenemos aquí un grupo de personas. En especial. Uno de ellos. Ahí está. Que mira, trata de mirar a través de un atrás. Mira, está observando. ¿Qué cosa es lo que ha obtenido? Entonces, ellos realizaban en sí muchos experimentos. Nunca consiguieron encontrar la piedra filosofal. Porque ellos decían que era algo que les faltaba para poder convertir el plomo en oro. Muy bien. Entonces, vamos a decir que ellos buscaban convertir. Buscaban convertir. Buscaban. Convertir. El plomo en oro. Ya está. ¿A través de qué? A través de la piedra filosofal. Era lo único que les faltaba, decían. Era lo único que les faltaba. Muy bien. Por medio. De la piedra filosofal. Bien, chicos. ¿Ya está? Muy bien. Bien. Cuarto. Te lo dije. Ellos buscaban obtener la vida eterna. Muy bien. Buscaban tener la vida eterna. Entonces, ellos, entre fracas y fracaso. Porque tú sabes que eso no es posible. Entre fracaso y fracaso. Ellos, entonces, en ese intento, llegan a descubrir nuevos elementos químicos. Nuevos elementos. Ellos no sabían qué cosas estaban encontrando. Entonces, ellos, aquellos que iban descubriendo, llaman elementos. Ellos fueron los primeros que encontraron elementos químicos. Y a esos que iban encontrando, les llamaban elementos. Muy bien. Ahí está. Introdujeron el término elemento. Y pondremos como ejemplo unos tres elementos que vamos a decir que descubrieron. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, va a ser el arsénico. Arsénico, el antimonio y el bismuto. Son, por así decirlo, los más conocidos. Muy bien. Son los primeros que introdujeron el término elemento. Esta parte, por favor, es importante. Muy bien. Los primeros que introducen este término elemento. Muy bien. Y para ellos, los elementos químicos no tenían, pues, este símbolo. AS, SB, BI. Ellos lo representaban con símbolos. Cada elemento que ellos iban descubriendo, cada elemento que ellos veían, les asignaban ciertos símbolos, no nombres. Les asignaban ciertos símbolos para poder identificarlos. Bien, chicos. Bien, chicos. Así continúa pasando el tiempo y los alquimistas van cada vez desapareciendo y aparece lo que yo he llamado hiatroquímica. Muy bien. Esto lo vamos a ubicar en esta posición. Bien. Vamos a colocarlos aquí. Aquí está la hiatroquímica. Perfecto, chicos. Ahí está. Muy bien. Aparece la hiatroquímica, pero la hiatroquímica aparece con un objetivo. Aparece con el objetivo de ya no seguir buscando oro. Porque dicen que la finalidad de la ya llamada química no es producir oro, sino es producir medicamentos. Entonces, vamos a colocar una imagen que nos ayude a reconocer a la hiatroquímica. Muy bien. Bien, chicos. Ellos se preocupan por la medicina. Ya no su preocupación no va a ser convertir cualquier cosa en oro. Ya no. Ya su preocupación es esa. Si no, medicinas. Bien, chicos. Entonces, su máximo representante será para Celso. Vamos a colocar por aquí máximo representante para Celso. ¿Ya? Bien. Vamos a escribir eso. Máximo representante. ¿Está? Ya vamos a escribir ahí. Fue para Celso. Ahí está. Para Celso. Muy bien. Eso nos decía para Celso. Él fue su máximo representante y él fue quien dijo esa frase. Que no, la química no está hecha para poder crear oro, sino para poder crear medicamentos. Muy bien. Ahí está para Celso. Entonces, con él se da la introducción. Con él se va a dar la introducción. De productos químicos. En la medicina. Ya está, chicos. Muy bien. Siendo así, entonces, miren lo que ocurre. En ese entonces, ocurre que las boticas, ya sabes que son las boticas. Las boticas, las boticas, las boticas, se convierten en laboratorios. Un dato adicional, los laboratorios, donde se originan, bien, los laboratorios se originan aquí. Muy bien. Bueno, los alquimistas, gracias a los alquimistas que hicieron un gran aporte a la química, es que aparecen varios instrumentos que se van a utilizar en los laboratorios y fundan entonces de manera indirecta los pequeños laboratorios para poder hacer, llevar a cabo sus experimentos. Muy bien. Entonces, los alquimistas sí aportaron en realidad muchas buenas cosas. Aunque tenían algunas cosas por ahí que no encajan, muy idealistas, en realidad sí hicieron un gran aporte. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ahora aparece otra época más, que es la época de la teoría del flojisto. Entonces, teoría, ya nos estamos acercando a la actualidad, teoría del flojisto. Bien, chicos. Esto dentro por acá, flojisto. Bien, chicos. Esta parte, entonces, va a comenzar con un científico y una teoría. La teoría que va a proponer es la teoría del flojisto y quien va a proponer esa teoría es el siguiente científico llamado, vamos a poner por acá, Ernest. Ya está. Estal. Muy bien. Ahí está. Él es el científico que va a proponer su teoría del flojisto. Perfecto. ¿En qué consistía, profesor, la teoría del flojisto? Mira, dice que la teoría del flojisto tenía, dice, cualquier cuerpo. Tenías un cuerpo que ibas a quemar, ¿ya? Un cuerpo que ibas a quemar, ibas a combustionar. Es por eso que necesitabas un cuerpo combustible, así decía. Entonces, necesita, dice, un cuerpo combustible. Entonces, vamos a poner por acá, cuerpo que se va a quemar. Un cuerpo combustible. Ya está. Listo. ¿Qué cosa decía? Que cuando tú quemabas este cuerpo, en primer lugar, lo que ibas a obtener, dice que era cenizas. Muy bien, eso es así, ¿no? Nosotros también podemos percibir que cuando tú quemas algo, lo que queda es cenizas. Muy bien. Pero dice que luego va a liberar a su vez, no solamente cenizas, sino que dice que va a liberar algo llamado flojisto. Flojisto. ¿Y qué cosa era el flojisto? Mira, el flojisto dice que era flojisto. Bien. El flojisto dice que era la capacidad que tenía todo cuerpo para quemarse. Y que cada cuerpo tenía en su interior el flojisto. Que cuando se quemaban, lo que te quedaba eran las cenizas. Y el flojisto, el flojisto se iba. Desaparecía el flojisto. Ahí está. Se iba. Muy bien, chicos. ¿Ya está? Pero dice que esto se debía, ¿no? A que cuando él, por ejemplo, veía cuánta cantidad de materia era la que él había quemado, dice que coincidía con la cantidad de materia que se hacía ceniza. Muy bien. Entonces, para algunas reacciones, eso era real. Eso ocurría, sí. Es verdad. Pero luego, fueron pasando los años, cuando ya íbamos llegando ya a finales de esta época, aparece otro científico, ¿sí? Y ese científico es llamado Lavoisier. Vamos a poner entonces a Lavoisier. Bien. Acá te había dicho teoría del flojisto. Vamos a poner esto. Listo. Ahí está. Nos ha traído el flojisto. Y vamos a traer aquí a Lavoisier. Bien. Lavoisier ya es el padre quien da inicio a esta época, a la época de la química moderna. Muy bien. El flojisto nos llevó, fue la introducción, para poder llegar a esta época, la época de la química moderna. Y química moderna es lo que nosotros actualmente conocemos. Muy bien. ¿Ya está? Entonces, en la química moderna, en esta época, como te dije, el fundador de esta parte es entonces Lavoisier. Bien. Es el padre de la química moderna. Lavoisier. Y Lavoisier propuso otra teoría. Esa teoría era llamada Ley de Conservación de las Masas. Ley de Conservación de las Masas. ¿Cómo así, profesor? Mira. Ahí está. Muy bien. Acuérdate que él decía, ¿no? Bueno, si yo quemo, por ejemplo, 50, digamos ya, 50 gramos de cualquier cuerpo combustible, lo que obtengo dice que es 50 gramos de ceniza y el resto va a ser flojisto, dice. Muy bien. Pero había ocasiones en las que no coincidía. En las que cuando él quemaba una cantidad, se obtenía, por ejemplo, 30 gramos nada más de cenizas. Y decía, ¿qué pasó? Entonces, no se cumplía su regla. ¿Y quién lo demostró? Lavoisier. Entonces, él propuso Ley de Conservación de las Masas. Le dijo, ¿sabes qué? Tu ecuación es incorrecta. Este flojisto no existe. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que existe entonces? Y él propuso lo que existía. Decía, lo primero que tiene que haber, para comenzar, es un cuerpo combustible. Sí, es verdad. Tiene que haber un cuerpo combustible. Le daba la razón. Es un cuerpo que se va a quemar. ¿Listo? Perfecto. Pero además, necesitas oxígeno. Porque sin oxígeno, nada se puede quemar, decía. No existe una reacción de combustión si no hay oxígeno. Bien. Ya era algo más formal. Muy bien. Listo. Luego, después de ello, vas a obtener cenizas. Sí, es verdad. Vas a obtener cenizas. Y lo que se va a ir, lo que se va a liberar no es el flojisto, sino que lo que se va a liberar son gases. Gases de distintos tipos. Y listo. Cuando tú comprobabas cuánta masa había aquí, cuánta masa había aquí, sumabas ambos y coincidía con la suma de masas de ellos dos. De las cenizas que habían quedado y los gases. Él no pudo demostrar nunca ello. Bien, chicos. Y entonces quedó descartada la teoría del flojisto y dio origen ya a la parte de química moderna. Muy bien, chicos. Entonces, de ese modo entramos a la época actual ya. Muy bien. Aquí en este periodo ya es donde se llega a haber grandes avances ya en la parte de la química. Por ejemplo, con Dalton. Aquí aparece Dalton. Y nos habla nuevamente del átomo. Profe, ¿qué átomo? Este átomo que conversaban al inicio en la época griega. Sí, así es. Esa época. En esa época, ¿te acuerdas que Aristóteles prevaleció su teoría? La teoría de que todo estaba conformado por fuego, aire, agua y tierra. Y que la teoría del Éusipo y Demócrito se había dejado de lado. Que ellos ya hablaban del átomo como pequeñas cantidades de materia, indivisibles. Muy bien. Entonces, eso él lo recupera. Él recupera esas investigaciones y llega a esas conclusiones. Y eso es aprobado. Muy bien. Luego, lo que ocurre es que ya aparece la tabla periódica y otros científicos más. Entonces, vamos a ponerle por acá tabla periódica. Esa tabla periódica también va a tener su historia. Y esa tabla periódica vamos a analizarla más adelante. Cómo es que se llega a la tabla periódica que actualmente tenemos. Entonces, para concluir esta parte, terminaremos con este pequeño dibujito. Ahí está. Esta es mi pequeña tabla periódica que actualmente manejamos. Siendo entonces lo último, podríamos decir, en la cual nos vamos a quedar. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, hasta ahora nos hemos quedado en esta parte. Van a haber muchas cosas más que tenemos que ver en química. Pero siendo entonces para esta parte la conclusión final. Bien, chicos. Eso sería todo entonces. Espero que todo te haya quedado claro. En la próxima semana vamos a ver el desarrollo de los ejercicios de esta parte. Bien, chicos. Cuídense. Que les vaya muy bien. Gracias.